Menuda paliza, pero menuda paliza, me acabo de llevar en el nuevo evento, y es que ya sabéis que en esta cuenta, pues bueno, no estoy muy preparado, ¿no? La cuenta de World Heroes Mission, que sigue a la suya, sigue poquito a poquito yendo evolucionando, pero sí que es cierto que, bueno, va quizá demasiado poquito a poquito, ¿no? Y es que, pues bueno, obviamente he priorizado subirme personajes que son precisamente los de World Heroes Mission, que son los tres principales, ¿no? El Deku, el Bakugo y el Todoroki World Heroes Mission, más allá de obviamente también haberme subido el personaje que hay que subirse para las Hero Trials estas, las misiones estas especiales, que te dan un montón de recompensas, ¿no? Hoy mi intención no es hablar de esta cuenta, sino hablar de todas las cosas nuevas que se vienen a My Hero Ultra Impact. Ahora, ya sabéis que estoy un poco parado, que llevo una semanita parado, pero bueno, voy a seguir manteniendo esto en medida de lo posible hasta que pueda retomar la normalidad, si es que volvemos a retomarla. Y este es el estado actual de mi cuenta, que sepáis que me salieron un par de URs nuevos, que serían el Todoroki amarillo y también el Shinso verde. Otra cosa no, pero los personajes que ya tengo en las otras cuentas, aquí también, bueno, en las otras cuentas, en la otra cuenta, aquí también me salen. Y es que también estáis viendo por aquí, que si tengo a Shigaraki, que si tengo a Love for One, que si tengo a las dos togas, cosa que en la otra cuenta no tengo, en la otra cuenta no tengo a toga verde. Pero bueno, cositas importantes sobre este nuevo evento. Vamos a hablar un poquito de Giro, vamos a hablar un poquito de lo que hay que hacer y en general, sobre todo, teniendo en cuenta que se acerca el aniversario, ¿vale? Ya sabéis que todo esto es, obviamente, algo que ya os he comentado en muchísimas ocasiones. El aniversario está a la vuelta de la esquina, de hecho quedan nada más y nada menos que 12 días. Estamos a día 12, el día 25 seguramente debería empezar la celebración del aniversario. Antes de esta celebración de aniversario vamos a tener más cositas que aún quedan por entrar en el juego, así como el nuevo evento de villanos, el cual ya lo he hecho en mi cuenta principal, ¿no? En la cuenta de los villanos, ¿no? Por lo tanto, este ventito está interesante, tiene recompensas medianamente decentes y por lo visto se va a ir abriendo poquito a poquito. Es una boss rush, es decir, tú te metes en la stage y en esa stage vas a tener que enfrentarte a tres, sí, tres stages distintas seguidas, ¿no? Como tres bosses seguidos distintos, ¿no? En este caso, las stages de hard y las stages de very hard no están disponibles hasta el día 5, perdón, 14 del 5. Es decir, aún quedan unos cuantos días para que se abra. Creo que son 2-3 días, ya sabéis que el cambio a lo que sería el horario japonés, pues hace que me bugeo un poquito el cerebro al hablar de este tipo de cosas. Pero en general el evento está interesante, el evento está curioso, las recompensas son esta memoria SR, así como otras recompensas que estaríais viendo por aquí, como por ejemplo un orbe alfa totalmente gratis, lo cual está bastante bien. Y el orbe beta, si no recuerdo mal, se consigue de las misiones limitadas que están actualmente sobre la... Ah, pues no, también es un orbe alfa, ¿eh? Oye, pues podemos conseguir dos orbes alfa. Un orbe alfa totalmente gratis de la stage de la flame stage, que es la de Endeavor. No sé si tendré un videito al respecto, ya sabéis que estoy un poco limitado de tiempo, así que, pues no sé, no sé qué iré haciendo, la verdad. Pero por lo pronto, insisto, buenas recompensas, se acerca el aniversario y tengo bastantes ganas de ver qué es lo que nos acaban ofreciendo, ¿no? Así que directamente nos vamos a lo que sería la pantalla principal, esta ya sabéis que es la data base. En esta actualización han entrado tres nuevas memorias y han entrado solo un personaje. Sabéis que por lo más general aparece un personaje UR y un SR. No ha aparecido ningún personaje nuevo SR en esta actualización. Sin embargo, creo que sí que hay uno Featured, que creo que es Present Mike. No lo tengo del todo claro, pero Present Mike es un personaje que te recomiendan utilizar y que te piden utilizar en muchas de las misiones actuales. Te dicen, o utiliza un Present Mike o utiliza una Giro, ¿no? Entonces creo que lo han puesto Featured. Si no da igual, recordad que podéis utilizar a cualquier Giro, cualquier Giro. Las SR también os sirven, así que no os preocupéis por eso, ¿vale? Pero bueno, vamos a revisarlo por curiosidad. Siempre que entro aquí en la pestaña de lo que serían los Featured va fatal. Pero bueno, aquí está, ¿veis? El Present Mike sí que está busteado. Pero bueno, quiero que sepáis que, como siempre, no es un baneral que debáis tirar. Obviamente tiene sus contraindicaciones y precisamente las voy a comentar en el vídeo de hoy. Porque sinceramente el personaje está brutal. Pero de verdad, el personaje es brutal. Le he estado echando un ojo antes por encima y es que me viene increíble para lo que sería la cuenta de villanos. Que ya sabéis que es una cuenta centrada en lo que es el atributo morado. Tenemos por ahí a Shigaraki, tenemos por ahí a All4one, tenemos por ahí a David. Son tres de los cuatro personajes más potentes del atributo morado dentro del juego. Y no tenemos, en este caso, la restricción de que tenga que ser un héroe para que esto se active, ni muchísimo menos. Con lo cual, ya os digo yo, que esto me viene increíblemente bien para la cuenta. Con lo cual, ahora veremos qué hacemos. Y luego aquí tendríamos toda la información sobre lo que se acerca. Que se acerca a una nueva B-Tower, en la cual vamos a tener que enfrentarnos al boss final, que en teoría sería David. Esta sería toda la información del tema del aniversario, que ya estamos a punto de llegar. Las recompensas del login, la verdad, que son bastante pochas. Pues 100, 200, creo que son 300, sí, son 300 gemas. Que no llega al multi, supera medio multi, pero bueno, bastante pocho la verdad. Pero en general, bastante pochas recompensas para celebrar el aniversario. Durante el aniversario, imagino que darán más cositas y que habrán misiones especiales y demás. Pero bueno, es lo que hay. Y como estaréis viendo por aquí, este será el próximo banner de los URF a Tured. Perdón, de los... Sí, los UR y SRF a Tured de cara a la siguiente B-Tower. Que van a ser, obviamente... Bueno, de hecho no, porque nos vamos a enfrentar a Davi. Supuestamente la siguiente B-Tower será de Davi. Será de Davi, ¿no? Sí, porque creo que tiene que ver con esto. Sinceramente ahora no lo sé. No sé si la siguiente B-Tower es la de Davi. Sí, correcto, es la de Davi. Pues me ha sorprendido bastante porque, obviamente, estos personajes parecen ir bastante orientados a lo que es la pelea contra Stain. Pero bueno, no es relevante, ¿no? Estos serán los personajes que estarán busteados contra Davi. Así que si los podéis ir subiendo a todos vuestros Dekus, a todos vuestros Idas, a todos vuestros Todorokis, pues es, obviamente, algo que vais a agradecer una auténtica barbaridad. De hecho, el propio Todoroki os va a venir bien también para la Flame Stage, que sabéis que ahora mismo se pueden conseguir cositas de ella, ¿no? Estas son las misiones que van a ir apareciendo. Va a haber un busteo de la base el día 19. Va a haber misiones que estéis viendo por aquí. Entre ellas, pues, lo siempre, ¿no? Lo típico de siempre, ¿no? Jugar PvP, que si level up quest, que si no sé qué, que si hace X cantidad de puntos en la B-Tower, que si utiliza Giro, porque estas misiones van a estar relacionadas con el evento de Giro, porque van a aparecer el día 19. Insisto, el aniversario empezaría el día 20 y algo, ya se me ha olvidado de cuándo es. Pero ya sabéis, un montón de misiones que vamos a tener que ir cumpliendo. Ya sabéis dónde podéis encontrar estas misiones, que es nada más y nada menos que en el apartado de misiones. En el propio menú principal, venís aquí, le dais a misiones, y ahora mismo donde hemos visto la cual se podía conseguir el Orbe Alpha y todo lo demás, pues aquí aparecerán más misiones las cuales podremos cumplir y conseguir bastantes recompensas. Estado actual de esta cuenta, ya la habéis visto, bastantes URs, la verdad, bastante contento, teniendo en cuenta que apenas he tirado. Pero lo más importante es 9.300 diamantes, 42 tickets, estoy a literalmente, creo que son, pues dos multis, sí, prácticamente dos multis de garantizarme un personaje, de tener esas 15.000 gemas necesarias, esos 15.000 diamantes necesarios para garantizarte un personaje, que no serían 15.000, sino que serían 10.000, más luego otros 50 tickets, ya sabéis, un total de 30 multis. Sí que bastante contento, en general bien, estoy bastante feliz, de hecho, no serían 30 multis, tendría que tener 100, o sea, pues creo que tendría que tener 100, no lo sé. Bueno, nevermind, que tengo bastantes tiradas de cara al aniversario. Esto me hace estar un poquito más relajado, sobre todo mi cuenta principal, que ya sabéis que no es esta, esta no es mi cuenta principal, sino que mi cuenta principal es la de los villanos, una cuenta a la cual he currado bastante más, he estado jugando bastante más en serio, y a pesar de que a día de hoy, pues por temas de tiempo, no estoy jugando tantísimo, pues obviamente es en la que más preparado o más chetado estoy, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tirarle un multi a Giro. ¿Por qué? Porque como os he dicho, en mi cuenta está turbo rota, no lo puedo evitar, está, pero turbo, turbo, turbo rota. Así que me vais a permitir un segundito, hago un pequeño corte por aquí, y le tiramos un multi a Giro que se lo merece, o sea, ya os digo yo que se lo merece. No he conseguido hacer que se escuche al móvil, desde que lo formateé, no soy capaz de hacer que se escuche, con lo cual vamos a tirarle de fondito la música y ya está, y vamos con el multi a Giro. Actualmente mi cuenta principal, ya sabéis, la cuenta de villanos está de este estilo, os lo enseño medianamente, ya sabéis que, bueno, me he centrado en subir a los villanos, a pesar de que no debería hacerlo, este juego está prácticamente 100% centrado en que juegues con héroes, y es que las mejores cartas, las mejores unidades, las mejores combinaciones de memorias y demás, son 100% de héroes, con lo cual, jugar villanos hasta, por lo menos, dentro de bastante, creo yo, que va a estar muy penalizado. Pero bueno, la entrada de este nuevo personaje hace que mi equipo morado coja algo de potencial, incluso si son villanos, si son héroes, da igual, o sea, mi equipo morado va a pegar un power-up bastante gordo. ¿Cuál es el problema? Que mi equipo morado se basa en All for One y Shigaraki. ¿Por qué? Porque Davi no entra en un equipo morado, sino que entra en un equipo de quemados. Pero bueno, es morado, lo podríamos utilizar incluso, con lo cual, oye, vamos a probarlo, ¿no? Solo le voy a tirar un multi porque por mucho que me venga muy bien esta unidad, hay que reconocer que se acerca el aniversario, y lo principal es lo principal, ¿no? Y sacar la unidad de aniversario seguramente sea bastante más importante que sacar esta unidad de aquí. Pero, quería darle la oportunidad, ya he tirado 10 tiradas, que son 10 tickets, los cuales, pues bueno, los tenía de haber farmeado y demás. Y como esta cuenta va centrada en centrarse en lo que se tiene que centrar, que es sacar buenos villanos y una muy buena combinación para dar los mismos, pues creo que Jiro es un gran power-up para mi cuenta. Jiro estará en el valor de aniversario 100%, con lo cual no es necesario que tiréis aquí, pero obviamente aquí hay bastantes más posibilidades de que te salga de lo que sería que te saliese en el aniversario, ¿no? En el banner de aniversario. Con lo cual, vamos para allá, vamos a hacerle una tiradita a la timidilla. A partir de aquí, también cuando salga el típico banner pur, el típico banner de personajes DST, pues también está bastante interesante ir tirándole los singles gratuitos diarios por ahí. Así que, vamos para allá. Podría esperarme perfectamente a tirar los singles diarios y demás, pero bueno, es un muy buen banner. No me cuesta nada, absolutamente nada, vaya, tirarle un multi o incluso un par hasta que salga un UR. Así que, vamos a ver si hay suerte. ¡Vamos para allá! Dame suerte, por favor. Vale, tenemos... Ah, no. Es decir, tenemos SR garantizado ya, bueno, pero es que esto es lo que te garantiza el propio multi. Así que, bastante sab. ¿Qué quieres que te diga? Pues bueno, vamos a ver, vamos a ver si sale un UR. Ya sabéis que pueden salir memorias, ya sabéis que puede salir cualquier cosa. Es una putada, es lo que hay. Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte, insisto. Vale, de momento no tiene muy buena pinta, la verdad. Ya sabéis que la animación influye, pero puede realmente no importar absolutamente nada. Puede salir algo. Ahí tenemos el Featured. Mira, me ha salido un personaje Featured. ¿Me puedo quejar? Sí, por supuesto que me puedo quejar. La madre que me parió. ¿Vale? Memorias sin más. Importante aquí que salgan bastantes SRs, sobre todo si son personajes, porque son los que te van a dar estrellitas para subir a los árboles de habilidades de tus personajes. Pero bueno, bastantes SRs, la verdad. Bastantes SRs, ninguno... ¡Ay, no tenía el present Mike! Oye, pues bien. Voy a tirarle un par de multis que narices, va. Vamos a ver si por lo menos hasta que salga un SSR... Un SSR, perdón, un UR. Yo me voy contento, de verdad. Si sale, obviamente, Giro sería increíble. Al final la cuenta que es la cuenta del aniversario es la cuenta de World Heroes Mission. Aquí, 100% me puedo centrar en chetar lo máximo posible a mi equipo. Que en este caso mi equipo es All for One Shigaraki. Ese es el core de mi equipo. Así que vamos a ver si hay suerte. Tenemos UR. De momento no hay UR garantizado. Ha salido fueguito, pero nada más. Y no ha salido ningún tipo de arcoiris. Así que no tiene muy buena pinta, la verdad. Oye, que solo quiero un UR, de verdad. Solo quiero un UR. Y me voy. Te lo prometo, de verdad. Un UR. Aunque no sea Giro. Que queremos a Giro, ¿no? Pero que salga un UR, por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Oye, muchos SSRs. En general, bien, ¿eh? En general, bien. No me puedo quejar. De nuevo. Esto no os recomiendo que lo hagáis. Hacedlo en el aniversario. Tirad en el aniversario. Que los personajes van a estar chetadísimos, seguramente. Pero, como mi cuenta está basada en los villanos y en el equipo morado. Y tengo una cuenta preparada con una varidad de gemas. Pues creo que me lo puedo permitir, ¿eh? Yo, pues bueno. Lo utilizo como excusa. No debería hacerlo. Pero lo estoy haciendo igual. Es lo que hay. ¡Dame un UR! No me sale nada. ¿Qué pasa? También hacía muchísimo que no tiraba y, sinceramente, me apetecía bastante. Pues mira. Os estaba diciendo que me estaban saliendo muchos SSRs. Y ha llegado el punto en el que todos son Rs. Excepto el último, que en este caso es Giro. No quiero esta Giro. Quiero una Giro UR, por favor. Vamos a tirarle. Insisto. Hasta que salga un UR. Si me quedo sin gemas, pues me quedo sin gemas. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Así, total. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Tendré más Skip Tickets, ¿no? Oye, algo salgo. Tendré más Skip Tickets. Así que... Algo que celebrar tenemos, ¿no? Va, por favor. Dame una buena animación. ¿Foguito? No hay foguito. No hay All Might. No pinta bien, ¿eh? ¡UR! 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 Por favor, dame a Giro. Dame a Giro, por favor. Estoy tirando cuando no debería tirar. Y creo que el juego me lo debe. Premiar. De verdad. Dame a Giro. Por favor, te lo pido. Esta no. Esta no. Dame a la Giro buena, por favor, te lo pido. Está en el último, ¿eh? ¿Es Giro? ¿O es la rana? Es la rana. ¡Qué maldita mierda! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! Es que la quiero. Es que la necesito. Es que es muy buena, de verdad. Es muy buena en mi cuenta. Es increíblemente buena en mi cuenta. Pues nada. La SR del banner, Featured. Está bien. No es lo que buscamos, pero es la SR del banner, Featured. Vamos a esquipear por aquí. Y no sale absolutamente nada. Vamos a tirar hasta que nos quedemos como mínimo con 2.000. Y ya está. Y nos quedamos con 4 multis de cara al aniversario. Y tranquilísimos, gente. Y tranquilísimos, gente. Pero tranquilísimos. O sea, no os hacéis una idea de lo tranquilo que me quedo. Una Raka por ahí. Más dupes, en este caso, de un SR, de Present Nike. Y un UR más. Por favor, dame un UR más. Es que encima la rana, tío. Que también la tengo. Es que todo mal, ¿eh? Todo mal, ¿eh, gente? Todo absolutamente todo mal. No pinta bien, ¿eh? Esta es UR, ¿verdad? SR. SR. No puedo parar, ¿eh? Me he obcecado. Es que me viene demasiado bien. Me viene demasiado bien. Vamos a tirárselo absolutamente todo. Y si no quiere salir, pues mira, no quiere salir. Nos están saliendo un montón de memorias del banner. ¡La tenemos! ¡Let's go! ¡Let's go! Vale, ya está. Ya está. Ya podemos parar. Ya podemos parar. Nos ha salido un montón de... Ay, no. Pensaba que era UR también. Oye. Tres URs. Nos ha salido la Giro. Obviamente, insisto, esto no es lo más inteligente que alguien pueda hacer. De hecho, pues ya sabéis que yo nunca he brillado por mi inteligencia. Pero tengo al personaje que quería, que es Giro. Se celebra. Y nos quedamos con tres multis de cara al aniversario. Y lo que vayamos consiguiendo a partir de ahora. De nuevo. Yo contento, ¿eh? De verdad. Que este personaje para mi equipo va a ser una auténtica gozada. Así que ahora poco a poco a subirla. Que sinceramente esto va a ser un proceso bastante lento. Es lo que hay. Ya sabéis cómo funciona todo esto. De hecho, ni siquiera puedo subirla al nivel máximo. Pero genial, genial. Muy contento de este personaje. Así que me voy muy, muy contento de este videito. Nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!